¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Un nuevo día aquí juntos, hoy día martes ya, 25 de junio de 2024 ¿Me habéis echado de menos? Conchita dice que vuestra respuesta es Sincera, sincera No la de todos, no la de todos Algunos y algunas solo un poquito Bien, después de un día de descanso y de la verbena Volvemos al ruedo para hablar de lo mismo Para hablar de lo mismo realmente Es que están los temas muy pesados Soy consciente, quiero dejar claro que soy consciente Que llevamos unos días algo estancados En cuanto a los temas y a las tramas Es verdad que le estamos dando protagonismo A determinados personajes Pero es que son protagonistas de la actualidad Del sector rosa Al menos hay una demanda informativa En cuanto a estos personajes De ahí que yo también esté Pues en mis vídeos tirando de estos personajes Y de estas tramas Siento mucho Si hay personas que se están aburriendo Intentaremos en la medida de lo posible Durante esta semana hacer más variedad de temas Pero de entrada ayer por ejemplo Había un reclamo Y era nosotros que el polígrafo de Marta Riesco ¿Vale? El polígrafo de Marta Riesco Yo no sé ayer como Además por Día Día de San Juan Aquello no No estalló Cuando digo aquello Digo la máquina El polígrafo La pobre conchita Saliendo por los aires Porque realmente Aquí no nos dice la verdad Ni el apuntador Aquí no nos decís la verdad Prácticamente ni el apuntador El programa Los colaboradores La presentadora Marta Riesco Lo del show del polígrafo Es eso Un show televisivo Donde hay una señorita Que se permite el lujo De decir ayer Con estas palabras No me gusta la televisión A cualquier precio Hombre Hombre Marta Hombre Y que la excusa sea Si me hubiera gustado La televisión A cualquier precio Habría ido A supervivientes Que a lo mejor No fuiste a supervivientes Porque te da miedo volar Es un decir Pero por favor Por favor No me gusta la televisión A cualquier precio Y estás Donde estás Con los kikis No me hagas más de reír Que decía aquel Es que esto no era ni pregunta De polígrafo Pero cuando dijo eso Yo me imaginaba El plató ya en llamas Todos salvados No quiero daños Personales Faltaría más Todos salvados Pero yo me imaginaba El plató El plató en llamas No me gusta la televisión A cualquier precio Bien Ayer acudió Marta Riesco A hacerse el polígrafo El primer polígrafo De la historia De ni que fuéramos La Marta Riesco La real No la de Instagram Porque cada vez son Personas Más distintas Si tú sigues A Marta Riesco En Instagram Es posible Que cuando la veas En televisión No No la diferencies No sepas quién es Bien Ayer acudió La Marta Riesco Persona A hacerse Ese polígrafo Resultado El esperado ¿No? El esperado Usar Una sección más Una estrategia más En este caso Como es el polígrafo Y la Posible O no Fiabilidad De un método Como el polígrafo Para seguir hablando De lo mismo No para seguir hablando De lo mismo Me equivoco Para seguir Acorralando Y para seguir Disparando Contra los mismos Que vuelvo a insistir Es una estrategia Pésima Si lo que queríais Era sepultar Determinados personajes Pésima Pésima Pero bueno Vosotros Radicalizasteis Parte de los espectadores Del sector Rosa Con la docuserie De Rocío Carrasco Vosotros Constituisteis Bandos A partir de esa Serie Vosotros Construisteis En este sector Una sociedad Completamente enfrentada Y tras Vuestro parón Habéis hecho lo mismo Estamos Exactamente En el mismo punto Donde estábamos Hace dos O tres años Con las mismas Personas Y bandos Marcados En algunos casos La misma radicalización Y la misma Fanatización Las mismas Defensas Las mismas Campañas Lo mismo Bueno Hay un hecho Diferencial Yo esta vez No voy a mojarme Ni los piececitos No voy a mojarme Ni los piececitos Y espero que lo entendáis Espero que lo entendáis Primero por pereza Segundo porque todo forma Parte De una estrategia Realizada por una productora Y sus secuaces Y mercenarios Que reman a favor de obra Y tercero porque considero que Que nada es tan importante Y que todos Todos Al final Terminan de alguna manera Beneficiándose De estas cosas Es mi sensación Así que evidentemente Voy a denunciar Lo que creo que sigue siendo Una campaña De acoso Y derribo Hacia ciertas personas Y una campaña De defensa Hacia otra persona Que es Rocío Carrasco Y que todo lo que sale De ese contexto Tiene que seguir Tiene que seguir siendo Perseguido Y aniquilado Esta es la sensación Que tengo por parte De la productora Y es algo que evidentemente No me gusta Porque yo os recuerdo Que en el sector De la prensa del corazón Como en otros sectores Hay diferencia De opiniones Y puedes opinar Distinto Pero con matices Me da a mí la sensación Que una vez más Nos obligan a posicionarnos Entre el A Y el B Entre el azul Y el fucsia Y a lo mejor Bueno yo por supuesto Como periodista Yo por supuesto Pero a lo mejor Hay muchas personas Que ni azul Ni fucsia Que hay cosas de aquí Que no les gusta Que hay cosas de aquí Que no les gusta Que hay cosas de aquí Que pueden entender Que hay cosas de aquí Que pueden entender Entonces como volvemos A cometer No el mismo error Porque ellos saben Perfectamente lo que hacen Pero para mí Sí Es un error importante Yo comento Y evidentemente Señalaré las malas prácticas Pero por favor No me metáis en fregaos No me metáis en fregaos Porque no Yo lo que expliqué Ya lo expliqué Hace dos años No voy a caer En la misma tortura No voy a caer En el mismo hartazgo No voy a caer En la misma pereza Hay cosas de A Y cosas de B Que no me gustan Las cosas de A Y las cosas de B Y de C Y de D Que no me gusten Las diré Desde el punto de vista Del medio televisivo Las cosas que se hagan Con A Con B Con C Con D Que no me gusten Las diré también Y las criticaré Pero no me busquen A mí como amigo Enemigo Cómplice No sé Francotirador De nadie Porque yo ya En el sector rosa Las he visto De todos los colores Y tengo claro Que al final Al final A todos Les funciona Este protagonismo Este protagonismo Curiosamente Ahora que Olga También están supervivientes Es que es como un déjà vu Es volver otra vez A lo mismo Es lo mismo Exactamente lo mismo Sin docu-serie De por medio Pero estamos otra vez En lo mismo Y estamos en lo mismo Porque los mismos señores Los mismos señores Que son la fábrica De la tele Es lo que buscan Y es lo que quieren ¿Cómo han Tirado esta vez Del hilo? Resucitando a Conchita A Conchita pobre Sino al polígono Ya lo diré Al polígrafo Me sale polígono Polígono Porque es que los veo aquí Que los tengo en imagen Y es que Ayer por ejemplo Valdeperas Dijo Textualmente El director De Ni que fuéramos David Valdeperas Dijo Lo que estáis haciendo Esta tarde Es de vergüenza Solo esta tarde David Revísate otros programas Sí Bueno Más que de vergüenza Es que parecen Niños De verdad Parecen niños En el aula Haciendo un ejercicio Con los monitores O en un esplay Están niños En un esplay Ahora que es época Haciendo ejercicios Con los monitores Bien 26 preguntas A Marta Riesco ¿Qué sucede? Que hombre No 4 horas En 4 horas Y cuarto Es imposible Que entren Todas las preguntas Hoy Vuelve Marta Riesco A Ni que fuéramos A Plató Para completar El polígrafo Veremos Si lo logran Completar Porque de las 26 Creo que ayer Supimos 10 o 12 Vamos a por las preguntas Oh sorpresa Las preguntas La mayoría de ellas Destinadas A saber cosas De Antonio David De Rocío Flores De la relación Entre Antonio David Y Rocío Flores Y Olga Moreno Por una parte Y a proteger Defender Y hacer Que Marta Riesco Hiciera de nuevo Una gineoflexión A Rocío Carrasco Por otra parte Es que además Sois hasta poco Originales En eso Voy a ponerme Los cascos Vamos a ir Escuchando algunas preguntas No todas Las que he seleccionado Y os voy Y os voy comentando Si os parece Para hacer esto Un poquito Un poquito más Más atractivo Dentro de lo que Poco atractivo Que ya resulta Por cierto Si os gusta este canal Ya sabéis Que os podéis suscribir Que suscribirse es gratis Y si queréis Y si queréis Podéis dejar vuestro like Que nos ayuda A posicionar Mucho mejor Los vídeos Venga Vamos a escuchar Curiosamente La primera pregunta La primera pregunta Para que las cosas Queden claras ¿Cuál fue la primera Pregunta? Esta Esta que ahora No se reproduce Espera A ver un momento A ver si la puedo Poner por aquí Un momento ¿Te produce Rechazo Rocío Flores? No esta no era la primera He dicho no Esta no era la primera Perdonad La primera Era A ver Quizás era esta Para mucha gente Que está aquí No 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 era esta A ver A ver A ver si No la tengo aquí Bueno Ya Es que las tengo Desordenadas Me las han pasado Desordenadas Y Las tengo Desordenadas La primera Pregunta Que no Yo diría que era esta La primera pregunta A ver ¿Te produce Rechazo Rocío Flores? No Ah no He dicho no Vale bien Pues no era esta Pensaba que la tenía No la primera pregunta No era para Rocío Flores Sino que la primera pregunta La de Rocío Flores Ahora la La abriremos Que es la segunda La primera pregunta Era de Rocío Carrasco Sobre Rocío Carrasco Como no podía ser De otra forma Porque hay un personaje Ahí dentro Que se llama Kiko Hernández Yo no sé si Por voluntad propia O porque recibe Ordenes Pinganilleras Vía pinganillo Que está Obsesionado Obsesionado En que por favor En que por favor Marta Marta Riesco Cuente Cuente la verdad Sobre Rocío Carrasco Y le pida disculpas Si ya le ha pedido disculpas Si ya le ha pedido disculpas La has hecho públicamente Pero ya la has llamado Realmente ¿Qué piensas ahora De Rocío Carrasco? ¿No crees que si tú Lo has sufrido solo Durante un año o dos Si ella lo ha sufrido Durante veinte? Bueno, en fin Ya sabéis cómo Bueno, una necesidad Una necesidad brutal Una necesidad Imperiosa De que Marta Riesco Bese el suelo Por el que pasa Rocío Carrasco Y ahí tenemos Al señor Kiko Hernández La primera pregunta Es si le parece Sincera El testimonio Si le parece Si le parece sincero El testimonio De Rocío Carrasco Si le parece sincera Rocío Carrasco Marta Riesco Dijo que sí Y la máquina Del polígrafo Dice que decía Que decía la verdad Claro Es que si no Ya no hace falta Que sigamos Con el polígrafo ¿Verdad? Imagina Imagínate que descubrimos O que queremos descubrir Vamos a decirlo así Imagínate Que queremos descubrir Que Marta Riesco No le dice No dice la verdad Sobre Sus disculpas A Rocío Carrasco Esto no puede ser Esto no puede ser Que aquí hay mucha gente Que está pendiente De nosotros Y si no No seguimos Vale Bien Pues ya Con el contexto hecho Es decir Que la maquinita Nos diga Que Marta Riesco Sí que dice la verdad Cuando le pide disculpas A Rocío Carrasco Porque Le parece sincero Su relato Más allá De las preguntas De francotirador De más tarde Le has pedido perdón A Rocío Y ella sí Ya se lo dije Públicamente No, no En privado Y ella Bueno es que hay comportamientos De los que yo le escuché Que sí que luego vi Que se parecían A los que Antonio David Había hecho conmigo ¿No? Pero ¿Cuándo lloró? ¿Cuándo lloró Antonio David? ¿Qué decía Antonio David Cuando veía el testimonio De Rocío Carrasco? Bueno lloraba Cuando salía lo de los niños Claro es que a mí Me hacía creer Que yo estaba loca De ahí que Y la obsesión Obsesión De Kiko Hernández Que continuaba Pero bueno Tú ahora mira a la cámara Imagínate que Rocío Carrasco Nos está viendo Mira a la cámara Si miras a la cámara Y ella te está viendo ¿Qué le dirías? Y ella Bueno Que me la creo Que me la creo Esto es así Porque claro Ellos continúan Diciendo Dice Kiko Hernández Es que lo de la docu-serie No es creo O no creo Es así Ah bueno Oigan Perdonen Perdonen a los que discrepamos Con algunas cosas De contenido y continente Perdonen No, no, no Es que es prohibido discrepar En la docu-serie Rocío Carrasco Que es lo que a mí me pone De los nervios Insisto Ni tengo nada en contra Ni a favor de Rocío Carrasco Pero sí que me pone De los nervios Que me impongan Una verdad Eso sí que me jode mucho Eso sí que me jode mucho Entonces Bueno No, 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 no No es creo o no creo Es así Y punto Ya pero bueno No hay peros No hay gama de grises No hay Amalgama de colores No hay nada No hay niveles No hay nada Es sí o no Y es sí Vale Pues Muchas gracias ¿Vale? Muchas gracias Esto es penoso Esto es penoso La frase esta de Estáis haciendo ¿No? Que les dijo Valdeperas Es de vergüenza Lo que estáis haciendo Esta tarde Pues yo a ellos Le diría Es de vergüenza Lo que habéis hecho Con el tratamiento De toda esta docu-serie Y del testimonio De Rocío Carrasco Es de vergüenza Que no aceptéis Que vuestros propios Espectadores Desde donde estaba Incluida hace unos días Marta Riesco Lo que pasa es que ahora Le ha interesado Un cambio de vestuario Y de maquillaje Pero donde estaba Incluida No hace tanto Marta Riesco Pudiéramos tener dudas Sobre partes del relato De Rocío Carrasco Y ya no digo Y ya no digo Sobre la quelarre De Brujas Y el juzgado De lo penal Número 7 Que montasteis En Fuencarral En Mediaset Sí porque todo está documentado Y Anaís Peces Anaís Peces Es una señora Que cuando le interesa Tuitea O le da like A un mensaje De un periodista De Socialite Que ahora se ha cambiado De cadena Llamando O diciéndole a Olga Moreno Que no tiene coño Esta es la Imparcialidad De la señora Anaís Peces Que yo me tengo que creer A la hora de hacer Un trabajo documental Este es el feminismo De Anaís Peces Que yo me tengo que creer A la hora de abordar Un documental Desde la perspectiva De género Una señora Que cuando luego Un periodista de Socialite Que luego por cierto Lo premian Fichándolo por Y ahora son soles Arnau Que escribe en X No tiene coño No lo tienen Referencia a una Olga Moreno Sale la otra Anaís Peces Y le da un me gusta Pues fantástico Entenderéis que aquí Hay señores Que digan Como yo Ahí os quedáis En el barco de chanquete A vosotros no os moverán Yo me muevo Yo solito ¿De acuerdo? Bien Vamos a la siguiente Que es esta Que escuchabais antes Porque yo las tengo Las tengo cambiadas La siguiente es esta ¿Te produce rechazo Rocío Flores? He dicho no He dicho no Y todos Miente 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 Que si que miente Conchita Detrás de esta pregunta Hay tantas Repreguntas ¡Cuántas repreguntas! Te produce rechazo Es que se nos Se nos cuelga Bueno El tema es No sé por qué Se nos cuelga hoy El tema de los vídeos Voy a intentarlo Por última vez Te produce rechazo Chita Detrás de esta pregunta Hay tantas repreguntas Te produce rechazo Rocío Flores Marta dice No No Ha dicho no Con los ojos Mirando para arriba He dicho no Y el poli Determina Que Miente Miente Dilo Que miente Bueno Y la otra Y la otra Intentándose justificar Por favor ¿Puedo explicarme ya? No Ya te explicaste ayer Bien Sí Voy a ser profesional Lo que dice Es que la La palabra Miedo No Rechazo Perdón Es que luego hay una de miedo La palabra rechazo Le parecía un poquito fuerte Y que lo que le produce Más bien es indiferencia Y a alguien le hizo Ver que claro Que indiferencia Es igual a rechazo Hombre no 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 A ti te puede generar Indiferencia Una persona Pero eso no tiene Esa persona No tiene por qué Generarte rechazo Es decir A mí hay gente Que me genera Indiferencia Y cuando te genera Indiferencia Es que no te genera nada Más Que la indiferencia Si no Te generaría otras cosas Cuando alguien te genera Indiferencia Es que te da igual Y que me hagáis creer ahora Que no Es que indiferencia Es sinónimo De rechazo No No Indiferencia No es sinónimo De rechazo Indiferencia Es indiferencia Es rechazo Es rechazo Que efectivamente Que efectivamente A esta señorita Pues le No es indiferencia ¿Cómo va a ser indiferencia Una persona Que ha dicho Que por culpa de Rocío Flores Se rompió su relación En su momento Luego lo matizó Y dijo Bueno Me he dado cuenta Que a lo mejor No era Rocío Flores Sino A lo mejor La responsabilidad Es de un tío De 50 años ¿Cómo le va a resultar Indiferente? ¿Cómo no le va a generar Rechazo a una persona así? Ay No tengas miedo Y además Bueno Marta Arriesco En su línea Diciendo que nunca Había sido amiga De Rocío Flores Que esto es algo Que se inventaron Los de Sálvame Menos mal Que saltó Kiko Matamoros Con razón Diciendo Oye chica Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que explote ya Esta máquina Por favor Que explote ya Esa máquina Y luego le preguntan Si rechazaba Si siente rechazo Rocío Flores Por su madre Y Marta Arriesco Como dijo que no Pues tampoco les Tampoco les convencía Dice a ver Lo que a mí no me gusta De Rocío Es como me ha tratado a mí Por los feos Que Por los feos Que me ha hecho Y aprovechamos esto Para sacar otra vez El capítulo De las nectarinas A pesar de que Era una menor Y seguir hablando De estas cosas Que tantas cosas Que tantas cosas Que tanto nos gusta Sacar Que si la sentencia De menores Que si lo de las nectarinas Kiko Hernández Que volvía Que volvía A sacar el tema Si Si Antonio David Flores Le decía A Rocío Flores Lo que tenía que decir En un plató Y ella diciendo No Lo que tenía que decir No ¿Cómo debía decirlo? Pero es que Es su padre ¿Cómo no va a aconsejar Un padre A una hija? Es que Jugáis Con la suciedad Porque vosotros Lo que queréis obtener Es como el testimonio Sucio De la manipulación Pero si estamos hablando Pero si estamos hablando También de un padre Y una hija Lo normal Es que el padre Aconseje a la hija O a veces incluso ¿Por qué no la hija Aconseje al padre? Por la relación que tienen Pero ahí Que si la discusión Resulta que la discusión En sí fue absurda Porque realmente Bueno, lo que sabemos ya Llevamos tres semanas Con esto Que Rocío Flores No quería que estuviera Marta Riesco En la fiesta de su padre Y si esto es cierto Su padre reacciona Diciendo Pues no hay fiesta Porque Si no quieres Que esté Marta Riesco No hay fiesta Cuando la fiesta Se la había organizado Marta Riesco Cuando ya estaba despedida Y estas Y estas cositas Otra pregunta A ver A ver Que más tenemos por aquí A ver Esta creo que es la de Muy top Muy top Hay que estar siempre arriba Arriba Sí, sí Arriba Empezaste Marta Tu relación con Antonio David Para obtener mayor notoriedad Absolutamente no No, no Esto le salió Que decía la verdad Antes le preguntaban Si seguía hablando Con Antonio David Eh Salió Salió que no Oye Ella dijo que no Pero claro Dice Tengo que hacer un matiz Porque ya sabía Que saldría que sí Y es Que ella sí Que le ha enviado mails A Antonio David Flores Insultándole a algunos de ellos El último no El último por la sentencia De María Patiño Por los carteles No por la sentencia No por la sentencia Por el juicio Atención Que ayer Marta Riesco Con todo su Con toda su Con toda su jeta Le dijo a María Patiño Que ojalá Que ojalá Que saliera Favorable el juicio A María Patiño Eh Después de decir ella Ayer mismo Que lo que dijo María Patiño No era No era verdad Entonces aquí Marta De los creadores de No me gusta la televisión A cualquier precio Que tengas el Choto De decir De decirle a una persona Espero Espero que te vaya bien ¿Sabes? Espero Espero que Que no Que espero que no te condenen Espero que te den la razón ¿Cuándo? Previamente Habías dicho Porque te lo preguntaban Que llegaremos a ello Que en el tema de los carteles Antonio David estaba contigo Y le recordabas a María Patiño Lo que había dicho Es que ya me parece El colmo de la hipocresía El colmo de la hipocresía Por tener Por quedar bien Y por aguantar tu trabajo O sea De verdad Eh Es algo que te podrías ahorrar Si no lo puedes decir Porque no puedes ir Contra la presentadora Como mínimo Lo de decir Espero Espero que te vaya bien Espero que Por favor Pero si tú misma Si tú misma La estás contradeciendo Con tu relato Entonces tienes que ser fiel A tu relato Pero bueno En fin Ah Salió otra vez Lo del libro Del amor cero Que le dio otra oportunidad Cuando terminó Sálvame Y explicó Que si esto es cierto También Manda cojones Por esto digo yo Que no me puedo casar Con nadie Porque yo no digo Que todo lo que cuente Marta Riesco Sea mentira Estoy convencido De que algunas cosas Son ciertas Pero bueno Que Él Quería seguir Le dio otra oportunidad Pero a cambio Tenía que decir Que lo del libro De amor cero Lo que había hecho En la story Subiendo ese párrafo Y todo eso Del libro Amor cero No iba para él Pero como no va a ir Para Antonio David Flores Cuando subió el párrafo Y el libro Justo cuando dejaron La relación Que tontería es esta Además Hablamos de narcisismo Y de psicopatía Dentro de las relaciones Que nadie lo olvide Porque creo que Bueno en fin Que son conceptos Distintos A los que muchas Personas Piensan Cuando El pequeño O sea cuando Jorge Javier Vázquez Aseguraba aquello De Psicópata Maltratador Es otro tipo De psicopatía La de este libro La de los libros De psicología Hay que estudiarlos bien Y hay que entender bien Los conceptos Pero bueno Según Marta Riesco Le dio Le quería Darle otra oportunidad Antonio David A Marta Pero la condición Era que saliera A decir Que lo que había publicado No iba No iba por él Yo no sé Si esto es cierto No es cierto Si esto no es cierto Evidentemente Una mentira más Si esto es cierto Una cagada más Porque como le vas a decir A alguien Que niegue Lo evidente Pero bueno En fin Lo evidente En el sentido De que está claro Que iba por Antonio David Por quien Si no Si era el momento En el que Marta Riesco No paraba de inundar Bueno No lo ha dejado nunca Pero las redes sociales Con la pena Y mira como estoy Y mira lo que me han hecho Y mira Que para La gran pregunta Es ¿Por qué no habla Marta Riesco Con Antonio David? Marta Riesco No ha roto El contacto Con Antonio David Porque Considere Que no le conviene O que sea una relación Tóxica O que le ha hecho Mucho daño No, no, no Señores, señoras Ayer quedó claro Marta Riesco No habla con Antonio David Porque Antonio David Le tiene bloqueada En Whatsapp Y no le responde Los mails Si no Marta Riesco Probablemente Seguiría hablando Con Antonio David No sé si hoy Pero hace unas semanas Seguro Entonces Por una parte Escucho un discurso De liberación Y empoderamiento De menudo trasto Me he quitado de encima Menudo marrón Me he quitado de encima Pero tú no te has quitado Nada de encima Se te han quitado A ti de encima Si vamos a los hechos Es Antonio David Explicado por ella El que corta De raíz Cualquier contacto Si fuera por Marta Riesco Seguirían hablando Seguirían hablando Bien Y lo de la notoriedad Sale que Sale que no Marta dice No, no, no Conchita Que dice el poli ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¡Mama, Matamoros! ¡Vamos! 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 Pídele perdón Hombre, me dijiste Que me acerqué a él Aquí también Kiko Matamoros Efectivamente Kiko Matamoros Fue de los que dijo Que Marta Riesco Se había acercado A Antonio David Por notoriedad Entre otras cosas Porque Kiko Matamoros En ese momento Tenía una buena relación Con Antonio David Y defendía más Antonio David Y ahora el tío Dice que no Matamoros Por favor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dice Por favor Mienten todos De verdad os lo digo O sea Que explote Que explote A ver Más cositas Del polígrafo ¿Te has ligado? ¿Te has liado Con algunos famosos Que has entrevistado? Vayan sumando Antonio David Flores Benzema Y dos más Y dos más Uno de ellos Creo que trabaja En la cadena de enfrente Según dijo Eso sí Le preguntaron Si había tenido relaciones Sexuales En la cadena de enfrente Y dijo que no Y la máquina Le dio Le dio la verdad O sea Que decía la verdad Y también preguntada Sobre si tuvo una relación Sentimental Con alguien de la cadena de enfrente Dijo que sí Y la máquina Dijo que era verdad Pero claro Bien podía ser también Antonio David Flores Que trabajaba en la cadena de enfrente En fin Según ella no Es otra persona A ver Más Más preguntas Más preguntas De estas incisivas A ver si las encuentro Por aquí ¿Alardeabas delante De tus compañeros Del programa Venga De tu relación Con Antonio David Antes de hacerse pública? Cuidado aquí Esto es fantástica He dicho Sí Sí Claro que has dicho sí Sí Pero Sí Marta Ries Dice que sí Alardeaba Y Conchita El poli de luz No El poli perdón El poli de luz El poli En fin No pero habían más Habían Habían más Dejadme a ver A ver si esta ¿Te consta ¿Te consta Que Antonio David Estaba detrás De los carteles De Antonio David Maltratador? No Marta Ries Dice que no ¿Entonces? Conchita ¿Qué dice El poli? Me dice la verdad Y le supo muy mal Le supo muy mal Que la maquinita aquí No atinara bien Porque todavía insiste Y está Kiko Hernández ahí Bueno a lo mejor Él en primera persona no Pero podía ser A través de una tercera De una tercera persona En fin Y aquí es cuando Marta Riesco Le recuerda A María Patiño Que ella Dijo Porque además Está grabado En el programa Socialité Que había existido Un juicio Que ella había visto Las imágenes Cosa que ahora niega Es que es maravilloso Todo Y aparte de que lo niega La otra Va y le dice Pero Ojalá que Que te vaya bien ¿Eh? El 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 juicio En fin A ver Más Más ¿Sabes con seguridad Que Antonio David Te ha engañado Económicamente? Sí Sí Eso es evidente Marta dice que sí Conchita Que dice el poli Poli ¿Qué dice la verdad? Ole mi conchi Ole mi conchi Ya es que la confianza Ole mi conchi Las veo las dos Comiendo juntas En Zaragoza Por favor Las respiraciones De Kiko Matamoros De fondo Del polígrafo Me ha devuelto A mi infancia Me ha devuelto A la infancia Bien Bueno Esto es lo que ya contó Si es que muchas cosas Son más de lo que contó Que según ella Habían hecho dos exclusivas Antonio David No le había No le había Pagado su parte En una de ellas Que fue cuando Llamaron a la madre En plena pelea Con Belén Esteban Y la madre le dijo Que bien le caía Belén Esteban Bien Otra Estás en Ni que fuéramos Pues esta me encanta Pero que no te queda otra Pero que realmente Consideras que es un programa Que está muy por debajo De tu nivel profesional Le digo el permiso Para que conteste ¿Quieres contestarla? Joder yo no soy Malta a contestar Pero que crees ¿Qué crees que he dicho? Que sí Que sí ¿Crees que estás Ni que fuéramos Porque no te queda otra Pero que realmente Consideras que es un programa Que está muy por debajo De tu nivel profesional Sí pero Espera Espera Te lo he dicho ¿Has dicho que sí? Pues te juro Que soy tan lerda Que pensé que iba a decir Igual que yo Sí Estamos aquí los mejores De la tele Y ella con que todos Me incluyo Porque soy el mejor El de mío el mejor Marta Riesgo Dice que sí Conchita De ver Esto me ha dolido Alecita locura Conchita que dice El boli O sea que da como El puto culo ¿Qué quieres que te diga? Oye déjame Que me ha dicho Un momento Espera Poligoneras Conchita que dice El boli Qué dolores ¿Has dicho la verdad? Claro que dice la verdad Claro que dice la verdad Claro que dice la verdad Porque si no Lo hubiera salido Un mientes Es como una casa Claro que está aquí Claro que está aquí Porque no le han abierto Otra puerta Y a pesar de que ella diga No me gusta la televisión A cualquier precio Está aquí Porque no tiene otra Y se ha tenido que cambiar De chaqueta De zapatos De top De peinado De todo Vendiendo su alma al diablo Claro que sí Claro que sí Y lo del bajo nivel Bueno Probablemente lo piensa Y ahora se ha dado cuenta Que no es que tengan Un bajo nivel Es que ya estáis todos En el mismo nivel Venga y una última Que creo que tiene que ver Con Olga A ver si es verdad No tenía pensado Ah no no Esto es Rocío Flores Bien no La última Esto es para el siguiente vídeo Que haremos Creo que era algo así como Si Olga había condicionado A sus hijos Para que estuvieran mal Con la relación entre ella Y António David Que ella dijo que sí Y salía Salía la verdad Vale Que también es Es normal A ver No va a ser Olga Moreno La que después de Del engaño De la infidelidad Y de todo Vaya A hablar bien De De la relación De Marta Riesco Entiendo que Olga Moreno Tendrá su Su opinión Sobre Sobre esta Sobre esta relación Y nos podemos imaginar La La que es Y hay una Que no la hemos puesto aquí O no la he puesto yo Que es si le consta Que Antonio David Tiene Miedo De Rocío Flores Por eso os digo que La intencionalidad A la hora de formular Las preguntas Es importante Y ella decía Que no Pero le salió Que mentía Y entonces Quiso matizar Que Antonio David Depende mucho De lo que diga Su hija Cosa que ya lo sabemos Por la relación Que tienen Y al contrario Pero que le parecía El tema de Miedo La palabra miedo Le parecía excesiva ¿Vale? Pero fijaros Como las preguntas Todas A excepción De las dos o tres chorradas Sobre sus relaciones Sexuales Que están puestas ahí Para compensar Un poquito Todas las preguntas Están orientadas A que Pida perdón A Rocío Carrasco O De alguna forma Se Como le diría Extienda más En ese perdón Público A la figura De Rocío Carrasco O Acorralar A los enemigos ¿Cuáles son los enemigos? Principalmente Tres La familia Ex familia O no ex familia Viendo lo que está pasando En los últimos días La familia Flores Moreno Fijaros Los Los que muchos Consideraban Responsables Esto ya lo abordaremos En el próximo vídeo Pero tiene Tiene su gracia Como para hacer el análisis Los que para muchos Consideraban O los que para muchos Eran responsables De la ruptura De la familia Flores Moreno Resulta que ahora son Los responsables De que la familia Flores Moreno Vuelva a estar Más unida que nunca ¿Por qué? Porque los enemigos Del programa Vuelven a ser Olga Es decir Moreno Antonio David Y Rocío Flores Que son enemigos De Marta Riesco Y como aprovechan El testimonio De Marta Riesco Para seguir tirando Caquita A lo que ellos Consideran Que es la purria Pues Evidentemente La familia Flores Moreno En un Déjà vu Espectacular Como si fuera La primera edición De Olga Moreno 2021 En supervivientes Unida Para salvar A Olga Moreno Que resulta Que ha salido Nominada Esto es una tragedia En supervivientes All Stars Pero es que Los responsables De esta unión Probablemente Sin saberlo O sabiéndolo Son ellos Son ellos Porque son los que Han vuelto A radicalizar El ambiente Y esto es así Hoy tendremos Más polígrafo Aparte de que Hoy advierten Alejandra Rubio Que le van A joder El día Porque tienen El testimonio De una persona Que fue Supuestamente Estafada Por Carlo Costanzia Y que se va A dar cuenta De que va A tener Un bebé Con un supermega Delincuente Verás tú Y tendremos La segunda parte De este polígrafo Eterno A Marta Riesco Con otras Preguntas Por cierto Por cierto También hay La pregunta Que no les gustó Nada De si habló Directamente Con Rocío Carrasco Habló Directamente Con Rocío Carrasco Ella sigue Manteniendo Que sí Pero a ellos Ya ni les hace falta El polígrafo Para determinar Que miente Y es verdad Que ahora Las explicaciones De Marta Riesco Están girando Un poquito Ya empiezan Con lo de las Nos mintió a todos Porque no hay as Y ahora Pues bueno No bueno Es que el teléfono Estaba en altavoz Bueno Esto es verdad Que lo ha dicho siempre O sea El tema es Que el teléfono Estaba en altavoz Y según ella Rocío Carrasco Se dirigió A ella Y habló con ella Pero a veces Dependiendo De cómo lo cuenta Tengo la sensación Que lo que dice Es que escuchó Que estaba Rocío Carrasco Entonces claro La pregunta es Si habló Directamente Con ella Y aquí estamos Aquí estamos Todos perdidos Y como esto Es un choteo Pues Pues probablemente Habló Es decir Probablemente Rocío Carrasco Intervino Intervino Y ella se escuda Diciendo Que en esa intervención No significaba Que hablaba Directamente Con Marta Pero Marta Lo quiso contar Para hacerse En su momento La interesante De No os vais a creer Quien me ha llamado Porque lo contó así Me ha llamado Rocío Carrasco Que en ese momento Era como Claro Cuando lo había dejado Con Antonio David Era como la bomba Y del Me ha llamado Rocío Carrasco Al momento En el que nos Encontramos ahora A pesar de que Marta pueda Seguir teniendo Parte de razón En cosas Ni hay as Bajo la manga Ni son las cosas Como se dijeron En un primer momento Ya son las 8 Y luego La corroboración De Sonsoles Onega Por parte de Fidel Creemos Es Entiendo El otro as Bajo la manga Que tenía Marta Riesco Para decir Si el propio Fidel Lo está confirmando Sonsoles Onega Claro que hablé Con Rocío Carrasco Pero a saber Cómo fueron exactamente Los hechos De todas formas Si habló Si no habló A mí Ya En este En este punto Como ya me espero Todo Todo De pliego De Carrasco De lecturas De los salvamitas De Marta Del otro Ya nada Pocas cosas Pocas cosas Me van a sorprender Bueno Podéis dejar Que vídeo más largo Como ayer no estuve Me ha salido Un vídeo más largo Podéis dejar Vuestros comentarios En la caja de comentarios Vuestras reflexiones Y si no Podéis enviar Vuestros audios A este número De teléfono 671-6389-78 671-6389-78 Prefijo 34 Prefijo 34 Si llamáis Desde fuera De España Este número De teléfono Además También Está habilitado Para hacer Vizums Aquellos que queráis Contribuir Con la mejora De este De este canal 671-6389-78 De acuerdo Gracias a todas las personas Que habéis hecho Vizums Gracias a las personas Que estáis enviando Notas de voz O mensajes A ese número De teléfono Que es el teléfono De vuestra Casa De vuestra madriguera Gracias a la gente Que os estáis suscribiendo Al canal Luego volvemos Con más contenido Y otras cosas Que quiero comentar Sobre Superviviente Solestar La nominación De Olga La participación De Rocío Flores En redes sociales Antonio David En fin Y os vais a dar cuenta Y os vais a dar cuenta De que no estoy Tan equivocado Yo creo que en su día No estaba Prácticamente equivocado Y tres años después Al menos Al menos Puedo argumentar Todo lo que digo Otra cosa Es que la gente No esté de acuerdo Que eso a mí Me parece sano E interesante Pero no será Porque no argumentamos Las cosas que decimos Besito para ellas Abrazo para ellos Nos vemos más tarde Chao